Y en total en el sector tenemos 76.4% de cobertura para influenza en esta temporada invernal. Los servicios de salud llevamos 80.1% de cobertura, que esto más o menos implica una cifra de 295.073 dosis. Para el IMSS tienen un avance del 68% a estas fechas que implica 118.894 dosis. El Issste tiene un avance del 74.9% que representa 31.761 dosis. El avance total del sector es de 445.728 dosis que representa este recordado 76.4%.